apoyando a dar el curso que estamos dando de modelado de nicho ecológico avanzado. Les comentaba en la plática de TAM que el instituto tiene una larga tradición, por más de 13 años se está otorgando un curso de modelos de nicho y hemos decidido ampliar por el avance del campo, pues ha crecido mucho, entonces pensamos que era pertinente tener ese otro curso. Y ahí es donde invitamos a TAM y a Luis. Entonces, es un privilegio de Luis aquí con nosotros, es un investigador joven que ya está estableciéndose en Estados Unidos, ahorita les comento un poquito más. Entonces, Luis estudió veterinaria en Guatemala, después hizo su doctorado en Chile, en la Universidad Andrés Bello, con medicina y la conservación. Bueno, actualmente está concluyendo una instancia de profesor asistente en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, y ha sido contratado en el Virginia Tech como profesor asistente igual. Bueno, su área de especialidad o en lo que ha impulsionado en años más recientes, que es un profesor joven, investigador joven, es el interés general de epidemiología espacial, invasiones biológicas, el modelado de nicho ecológico, y le interesa mucho el desarrollo y la implementación de herramientas para el modelado de nicho ecológico. Entonces, de los artículos que yo leí para este curso, casi la mitad, de una selección de artículos casi la mitad eran donde Luis fuera coautor. Entonces, realmente ha producido mucho en los últimos años, y es impresionante cómo tiene energía y ha estado trabajando y sacando cosas. Es muy lamentador. Tiene más de 35 publicaciones, muy buenas revistas, y pues es investigador insaciable. Bueno, pues le damos la palabra a Luis, y bienvenido. Hola, hola. Gracias, gracias Andrés. Para mí es de mucho gusto estar aquí, estoy muy contento. Yo tengo mucho cariño a muchos colegas mexicanos, y pues me gusta mucho la cultura mexicana, la comida mexicana. Y pues, primera vez en México, así que vamos a hacer lo posible por mostrarles lo que estamos haciendo, a ver si les gusta, si los convence. Y quisiera comenzar la presentación mostrando este chiste, supuesto, este figura chiste que está en la primera diapositiva, en donde estamos viendo en el primer cuadro, arriba a la derecha, está el oso en un bosque que no está perturbado. Después, el bosque está perturbado, el oso sigue ahí. Después, empiezan a construir un asentamiento o un mall, el oso sigue ahí. Y después la gente dice, oh, mira, hay un animal nuevo aquí, pero el oso siempre ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, ese enfoque es básicamente lo que yo utilizo para entender a las enfermedades o a los brotes, ¿verdad? Por ahí van a ver en las noticias un brote de virus Nipah, por ejemplo, y que es enfermedad emergente y que no sé qué, y van a estudiarlo, y resulta que el virus siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí en los animales silvestres, y ahora resulta que la gente empieza a irse a esos lugares, y pues ya se enferman, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de meterle un poquito de ecología a la epidemiología. Hoy te voy a hablar más de eso, pero precisamente Andrés mencionaba que yo estudié medicina de la conservación, que ni es medicina ni es conservación. Es como usar ecología para entender enfermedades, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. No pueden llamar de cualquier forma, y ya me acostumbré a que escriban mi nombre de cualquier forma, así que estamos a sus órdenes. Andrés también mencionaba que ahora estamos mudando, nos estamos mudando al laboratorio a trabajar a Virginia Tech, y es en el Colegio de Recursos Naturales y el Ambiente, y en el Departamento de Conservación de Peces y Vida Silvestre. Entonces, vamos a seguir trabajando con biogeografía de enfermedades, y pues el laboratorio está disponible para los que quieran tener algún tipo de interacción, pasantías, o alguien que quiera aplicar a fondos aquí en México para tratar de sacar posgrado allá con mucho gusto, pues les echamos la mano para aplicar. Esa es la idea, seguir trabajando en estas líneas de investigación. Hablando posgrados, esto es una colección de fotos de los estudiantes de posgrado que trabajan allá. ¿Alguien ve un patrón aquí? ¿Cuál? Hay bastantes mujeres, ajá. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Animales. ¿Sí? Todos salen contentos y agarrando animales, ¿verdad? Es la típica foto para internet. Entonces, es como que se acostumbra allá, yo dije, bueno, si voy a presentar lo que están haciendo allá los muchachos en conservación, también quisiera mostrarles que todo ese patrón de saliendo a fotos con animales, son cosas que también estamos haciendo nosotros, no más que las cosas que hacemos para estudiar a los animales son para cuestiones de enfermedades. Puede ser aplicado a conservación. Por ejemplo, aquí es el zorro de Darwin, una especie en peligro, tomando muestras de sangre para ver si están expuestas a un virus específico que puede erradicar o eliminar algunas poblaciones. Entonces, esto es, ahí estoy yo sosteniendo un pez, una percha, y este es un lago que está congelado. Entonces, se abre un agujero en el lago, buscamos la percha, y lo que estamos buscando es un parásito que está afectando a estos peces, y cuando usted se corta el filete, se ven como manchas blancas en el filete. Entonces, está empezando a reportarse un poquito con más frecuencia de lo que antes se reportaba. Otras enfermedades que no son ni en peces ni en vías silvestres, sino afectan más a los animales de producción o a la gente, ¿verdad? Claro. Y ayer estoy trabajando también con un tlacuache, porque hubo un brote en Guatemala de una lechería, en donde los ordeñadores trabajaban, ordeñaban la leche a mano, sin máquina, y pum, se murió uno. ¿Y qué le pasó? Pues, tuvo fiebre tres días, después como que empezó a perder la conciencia el cuarto día, y pum, se murió. Ah, bueno, qué mala onda. Después otro. Ah, bueno, mala onda otra vez. Pero después otro. Entonces, eso ya no es al azar, ¿verdad? Entonces, algo estaba pasando, entonces fuimos, y algo que tenían esas vacas era un montón de garrapatas. Entonces, se tomaron las garrapatas, se buscó una bacteria que cabaldaba esos síntomas, como de libro. Empieza con fiebre, después se empieza a perder la conciencia, esta es mortalidad, y pues encontramos eso en las garrapatas. Encontramos garrapatas que eran de animales silvestres, y pues ya empezamos a entender la historia natural del brote que estaba pasando en esa zona, del sur de Guatemala. Entonces, eso es más o menos lo que hacemos nosotros. Esos datos los pasamos al laboratorio, analizamos los datos, patología, diagnóstico, varias formas, y la fase final es hacer los análisis. Hoy de lo que voy a hablar un poquito es de la parte de los análisis, ¿verdad? Y para explicar ese trabajo que hacemos para analizar los datos a través de que vienen de las enfermedades, pues primero tengo que definir epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemiología es el estudio de la distribución de enfermedades, ¿verdad? Y según Krebs, una clásica definición de ecología es el estudio de la distribución de las especies. Entonces, a la hora de ver cómo se parecen estos dos conceptos, a mí lo que me llamó la atención es que la ecología realmente puede aplicarse a la epidemiología, ¿verdad? No más que de las especies, en lugar de ser plantas o mamíferos, tal vez son enfermedades, ¿verdad? Las especies pueden ser una bacteria o un parásito. Y cuando pensamos en bacterias, parásitos, virus, esto es lo que tenemos en mente, que son malos, que deberían de erradicarse, que no deberían de existir, que nos causan daño, ¿verdad? Esa es como la percepción de entrada que uno como ecólogo tiene cuando uno escucha epidemia. Los parásitos, para esta plática, los vamos a definir un poquito a grandes rasgos, como microparásitos, aquellos que no podemos ver, que necesitamos microscopio, que causan enfermedades o no. Y los macroparásitos, los que sí podemos ver, puede que causen o no enfermedades también, pero en general los dos necesitan otro organismo. Y pues, yo cuando me refiero a parásitos, puede que esté hablando de los micro o de los macro. ¿Verdad? Parte importante de mis inicios en investigación, incluyen brotes de rabia en algunas ganaderías del sur de Guatemala. Allí había mucha caña, entonces después, perdón, había mucha ganadería. La ganadería empezó a bajar de precio, la carne, se empezó a importar mucho, Brasil empezó a producir mucho. Y entonces lo que pasó es que, bueno, ¿para qué voy a tener carne? Mejor metieron caña de azúcar. Y la caña de azúcar, entonces, reemplazó toda esa área llena de ganado. El ganado tenía mucha... Eran parasitados, digamos, o depredados por vampiros. Y cuando cambiaron el ganado por caña, esos vampiros empezaron a quedarse sin comida. Entonces, lo que hicieron fue cambiar de presa y empezaron a comer, a alimentarse de cerdos o de humanos. Entonces, hubo un brote de mordeduras de murciélagos, vampiros. Y, pues, fuimos a ver. Fuimos a ver, fuimos a capturar vampiros, ver qué era lo que estaba pasando. Y ahí fue que entendimos que el ganado estaba siendo reemplazado por caña. Entonces, las presas estaban disminuyendo para esas poblaciones de vampiros. Y, pues, mientras estudiamos, los vampiros empezamos a encontrar varios virus que nos habían sido reportados para Guatemala. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que los murciélagos tenían una condición corporal y un estado de salud, digamos, bastante bueno. Buen peso. Pero era muy común encontrarlos con parásitos. En este caso, son un tipo de chinches que tienen los murciélagos. Y, bueno, pues, ellos no se veían enfermos, los murciélagos. Esta es otra foto de una red de conservación de murciélagos. Esta es de un murciélago insectívoro a la izquierda que está siendo parasitado por piojos. Y ustedes pueden ver un montón de piojos equivalente en tamaño. Yo creo que sería como que un ratón. Yo tuviera un ratón chupándome sangre todo el rato. Unos diez ratones. Entonces, ellos, a pesar de que tienen esa presión de los parásitos, su condición de salud en términos de los veterinarios que estaban trabajando ahí, muy buena, ¿verdad? No se veían enfermos. Allá al fondo, a la derecha, una foto de una investigadora de ecología de murciélagos en Filipinas. Y también se ven estos pequeños gusanos que están parasitando al murciélago, ¿verdad? Otra vez, el murciélago se veía en condiciones saludables. Entonces, a esto, este equilibrio que tienen los animales se llama coevolución. y eso es más o menos lo que tratamos de entender cuando estamos viendo cuál es el reservorio natural de una enfermedad. Este es otro ratón que encontramos cuando estamos haciendo estudios de cantavirus en las zonas altas de Guatemala. Y este es un tipo de gusano, una mosca que necesita que su descendencia se alimente de un animal vivo. y si el animal, pues, pues, tiene que estar en buena, buen estado de salud para que el parásito complete su ciclo, ¿verdad? De hecho, lo que, a través de la coevolución, lo que el parásito busca es poder completar su ciclo y tener descendencia después, esa especie tenga descendencia. y la única, el único reporte que existe de un parásito matando a su reservorio natural es de este microsporidio que vivía en una, que parasitaba una especie específica de caracol. y resulta que este caracol era de una isla y estaba ya en peligro de extinción, al punto de que ya no lo encontraban más, tomaron los pocos individuos que encontraron, que eran como ocho, se los llevaron a un zoológico de Londres y los estaban, pues, cuidando allá. el parásito empezó a aumentar en poblaciones al punto de que empezó a matar a los individuos y erradicó a la población completa. Entonces, uno de los investigadores que trabajaba con esto cuenta que él tenía ya el último caracol en su mano y él decía, no puedo creer que tenga la especie aquí, pues, el caracolito se murió por el parásito, pero, hay que considerar que ya la población tenía presión externa, ¿verdad? No fue el parásito el que llevó, tal vez, hasta la extinción a la especie. Porque, ¿qué pasa? Si el reservorio natural del parásito se muera, ¿qué creen que va a pasar? Pues, también se va a morir el parásito. Hay, hay algunos, ahora el concepto de coevolución está actualizándose, ya se desarrolló otro concepto de coextinción. Hay una garrapata que parasita solo al rinoceronte blanco. Trataron de colectar la garrapata, ponérsela a elefantes, a animales que medio pudieran parecerse al rinoceronte y no, solo al rinoceronte blanco. Entonces, ahora que el rinoceronte blanco, creo que queda dos machos, algo así que ya se declaró extinto, pues, ya se declaró extinta la garrapata también. Entonces, coextinción cuando hay una fuerza bien importante de coevolución. Entonces, ya aprendimos un poquito de cómo estudiamos a los reservorios, a los parásitos y solo quisiera mencionar cuál es el rol y de qué sirven los parásitos en un ecosistema. Una de las formas de funciones que tienen los parásitos es eliminar a los depredadores. Yo recuerdo cuando estaba en primaria que las maestras nos decían, bueno, el jaguar en Mesoamérica es el depredador tope, ¿verdad? Naturalmente. El jaguar se come a todos y nadie se come el jaguar. El jaguar puede comerse a los cocodrilos, por ejemplo, los caimanes, puede comerse anacondas, puede comer tortugas que son muy difíciles, no cualquiera se depreda a las tortugas, por ejemplo, en las comunidades. Entonces, el jaguar se come a todos y nadie se come el jaguar. Esta es una foto de un vampiro alimentándose de un ciervo aquí en México y nomás para mostrar que la de los modelos que mejor explica a los parásitos, por ejemplo, en sistemas como estos, es que los parásitos cumplen un rol de depredador y en los perderos la presa, ¿verdad? Son los modelos que mejor explican esas dinámicas. Entonces, resulta que hay reportes de jaguares como anticuerpos contra rabia y rabia es un parásito transmitido por los murciélagos, vampiros. Entonces, puede ser que la rabia esté matando al depredador que pensábamos que era el depredador tope y si la rabia que es súper chiquito, que es un parásito súper chiquito, logra matar al depredador tope, puede ser que otros animales dentro de la comunidad se beneficien de que sí haya enfermedades en la comunidad ¿verdad? Entonces, en ese escenario las enfermedades estarían siendo o los parásitos estarían siendo importantes porque pueden controlar depredadores tope dentro de un ecosistema. Otro rol de los parásitos es que pueden regular poblaciones, poblaciones grandes. Esta es una foto de otro murciélago que encontramos, de otro vampiro que capturamos y los vampiros pueden vivir muchos años. Depende de la especie, los murciélagos pueden vivir dentro de 10 y 40 años. Tienen un sistema inmune muy fuerte, entonces, se han reportado con ébola, con piros nipa y ellos están, pues no hay mortalidades de murciélagos por eso. Y son bastante resistentes a parásitos en general. Aquí en la espalda del murciélago yo estoy mostrando una garrapata que otra vez sería el equivalente a tener un pollo succionando la espalda sangre y el papiro con muy buen peso, buena condición corporal. Se les ha inoculado a murciélagos adultos rabia, intracerebral y resisten. Entonces, son súper, súper resistentes a un montón de cosas los murciélagos cuando son adultos. de hecho, ocupan los techos lo que hace que otra vez estén bien protegidos de predadores. Entonces, las comunidades de murciélagos podrían crecer, las poblaciones podrían crecer un montón sin control. Pero sucede que algunos investigadores encontraron que cuando son bebés la mayor mortalidad de los bebés es causada por rabia. hasta 80% de los bebés pueden morirse en una población. En este escenario, entonces, las enfermedades otra vez ayudan a controlar poblaciones. Bien, bien interesante. Otra forma de entender cómo funcionan, cuál es la función que tengan o el servicio que prestan las enfermedades es que sean categorizados incluso como ingenieros de los ecosistemas. ¿Alguien reconoce esta foto? Es una epidemia que hubo en África. ¿Efermedad? Muy bien. Render, pues. Y esta es un virus que se cree que fue introducido a través del ganado y del ganado afectó a los herbívoros silvestres que había en África. Lo que pasó entonces es que cuando hubo epidemias afectando a los herbívoros se empezaron a morir muchos herbívoros y ya no había nadie que se estuviera comiendo el pasto. Entonces empezó a crecer mucho el pasto porque había mucha biomasa y durante el verano se empezó a secar eso y ya había mucho combustible para los incendios. Entonces esos incendios que antes eran chiquitos porque había poca biomasa porque los herbívoros se comían todo ahora fueron grandes y ya empezaron a matar a los árboles que antes siempre aquí los incendios son como cíclicos como estacionales esta vez fueron muy grandes ya mataron los árboles y cambiaron el paisaje. Entonces otra vez en este escenario las enfermedades lograron cambiar completamente el sistema ¿verdad? y finalmente las enfermedades o los parásitos pueden ayudar a regular las redes tróficas por ejemplo hay algunos trematodos que afectan a los caracoles y hacen que haya un cambio de comportamiento los caracoles normalmente son tienen fototropismo negativo lo que significa que cuando están en el agua quieren irse al oscuro no quieren ser repregados tienen miedo pero si yo le pongo parásitos van a empezar a cambiar el comportamiento y van a buscar la luz y esos caracoles van a ser más fáciles de depredar ¿verdad? por las aves especialistas en esos caracoles y resulta que el parásito que hace que haya ese cambio de comportamiento necesita en uno de sus ciclos estar en un ave entonces es el diagrama que mostramos aquí abajo en donde el parásito está tratando de cumplir su ciclo ¿verdad? otro ejemplo bien 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 claro es un tremato que afecta que también necesita los caracoles pero también necesita pasar una fase en anfibios entonces el parásito llega y cuando no sé cómo se dice pero nosotros vimos tepocates cuando los tepocates que son la parte que nada empieza a generar a desarrollar las patitas se aloja ahí y empieza a hacer algunos cambios químicos que en lugar de generar dos patitas que deberían ser empieza a generar más y ven ahí la foto de esta rana que tiene más de dos patas y las otras no son funcionales pero se desarrollaron en Estados Unidos empezó a ver este fenómeno se preocuparon pensaron que eran cosas tóxicas en el agua no encontraron nada y resulta que había un brote de este parásito ¿verdad? más de lo que se había podido observar o podría ser que ya no había aves porque estas ranas les cuesta saltar con estas patas entonces es más fácil para un depredador agarrar al de él al que tiene problemas entonces el parásito ¿qué creen? también necesitaba un ave para cumplir su ciclo ¿verdad? ok y finalmente en parásitos que cambian comportamiento este ejemplo clásico que es bastante nuevo para la comunidad de ecología de enfermedades pero ya es un clásico y es que bueno el ratón se come al gato eso es lo normal entonces el ratón le tiene miedo a los gatos y de hecho se sabe que solo la orina de un gato es suficiente para que el ratón ya tenga miedo ya no quiera ya no quiera salir los ratones tienen muy buen olfato pero tienen mala vista entonces ellos cuando van caminando usan los bigotes pegados a la a la pared y se van pegaditos a la pared cuando van caminando ¿verdad? pero si hay orina de gato pues ya mejor no salen se dieron cuenta que al meterles un parásito que se llama toxoplasma el ratón perdía el miedo y en lugar de irse por el medio y por las orillas ya atravesaba acá el cuarto y ya ni le tenía miedo a la orina del gato entonces alguien ha escuchado toxoplasma y sabe que les da a las mujeres embarazadas ¿de qué le recomiendan a las mujeres embarazadas? ¿alguien sabe? que se deshagan de los gatos porque este parásito necesita cumplir un ciclo dentro de los intestinos de los gatos entonces es bien interesante como los parásitos tienen estas interacciones bien complejas y una una colega de Chile Marcel Aldana para su tesis de doctorado estuvo evaluando parasitismo en peces hay unos parásitos que afectan las por donde respiran los peces y ella encontró bueno hizo su muestreo en zonas con mucho turismo y zonas un poquito más pristinas digamos y encontró que los peces en zonas perturbadas limpios sin parásitos y las zonas más más conservadas peces con parásitos bien interesante al punto de sugerir que los parásitos pueden que sean bien sensibles algunos contaminación o otra forma de perturbación y ellos van a desaparecer primero antes que el hospedador cuando hay algún tipo de perturbación en el sistema entonces ahora la gente está diciendo ah si no encuentro parásitos tal vez este ecosistema está perturbado algo está pasando ¿verdad? y ya los parásitos empiezan a utilizarse como un indicador de cuál es la salud o el estado de ese ecosistema ese es un escenario ideal ¿verdad? los parásitos tienen su función tal vez no van a haber brotes pero siempre voy a tener el parásito en su reservorio eso es lo que esperamos tiene un equilibrio digamos pero resulta que lo que está pasando es algo como esto o lo que ha estado pasando en el antropoteno es algo como esto en donde ya ese equilibrio se empieza a romper y cuando empezaron a estudiarse las epidemias como lo que lo que se sabía lo que se sabía era muy poco ¿verdad? no había no se sabía incluso que habían bacterias que había microorganismos se pensaba que la transmisión era por área había un montón de cosas no había mucho mucho mucha información entonces los los doctores de esa época tenían que ingeniárselas para ver cómo estudiaban esos brotes esas epidemias en las clases cuando en los doctorados de antes en lugar de dar microbiología inmunología lo que se daba era ética arte filosofía porque lo que buscaban era que el investigador tuviera un pensamiento crítico resolver algún problema con muy poquita información ¿verdad? entonces es lo que vemos aquí en estas fotos de cómo respondían los investigadores al estudio de enfermedades ahora la cosa ya cambió ahora tenemos bastante información y esto es más o menos un escenario de cómo se viene la cosa para el estudio de enfermedades tenemos más información de la que podemos analizar ahorita hay algo que lo están proponiendo como epidemiología digital ya estudiar los datos que se generan cada segundo en distintos lugares por distinta gente estudios más complejos no sólo estudiar el parásito y su hospedero sino utilizar redes análisis de redes sociales para ver cómo en lugar de sólo el parásito y el hospedero el parásito y un montón de otros hospederos un montón de otras especies aquí abajo en esas manchas azules y rojas ver cómo la filogenia de los hospederos puede explicar o no la presencia de los parásitos y bueno mucha mucha información de la genética de los hospederos y los parásitos hay muchos datos que todavía no estamos usando arriba a la derecha es algo que estamos proponiendo es una revisión que hicimos con Willy y con Nick en donde estamos proponiendo que los modelos de nicho pueden unirse a la información filogenética de los parásitos o de los hospederos para empezar a entender cómo es este cambio de un hospedero al otro cuando veo las epidemias y abajo algo que está subutilizado un montón es el uso de información de Twitter por ejemplo esos son los tweets de la palabra ébola y unos investigadores encontraron que cuando la gente siempre tuiteaba ébola cuando hubo un brote en África y cuando se reportó el primer caso en Estados Unidos por ejemplo todo Estados Unidos se pintó amarillo aquí de todos los tweets que hubo entonces la información de Twitter es gratis hay unos investigadores que empezaron en la Universidad Estatal de Pensilvania empezaron a estudiar los tweets de la gente que decía gripe o dolor de cabeza o en todo Estados Unidos y encontraron que la gente empezaba a quejarse o a usar esa palabra dos semanas antes de que el país declarara que ya era estación de influenza entonces lo que los investigadores proponen es que la gente se empiece a enfermar y a sentirse mal antes de que empiecen a ir al médico y de hecho proponen que entonces las campañas de vacunación contra influenza en humanos en Estados Unidos se corra y se adelante dos semanas entonces el problema es que es tanta la información que necesitas una supercomputadora para estos análisis entonces yo estudio algunas partecitas de esto en diferentes escalas usando esta idea de una salud para entender no solo el cambio en el ecosistema sino también el cambio en el hospedero o el cambio en el comportamiento de la gente ¿por qué pasan las epidemias? es un proceso bien complejo y en epidemiología clásica a veces nos enfocamos solo en uno de los eslabones de este problema ¿verdad? entonces algo que voy a explicar aquí es algunas diferencias en el estudio de enfermedades y el estudio de enfermedades como estamos hablando de enfermedades infecciosas que son organismos vivos pues podemos utilizar ecología este es un clásico en ecología en donde se discuten las diferencias de escala en el estudio de los organismos y el autor propone que mientras más fina la escala en términos cuando hablo de escala hablo de escala de abajo en el eje de las X escala espacial de milímetros a continentes o en el eje de las Y escala temporal de minutos a siglos ¿verdad? y mientras más fino es la escala minutos en una caja Petri mi capacidad predictiva es muy baja y cuando me muevo a una escala más gruesa a nivel global por siglos mi capacidad predictiva es mucho mejor aumenta entonces el estudio de las enfermedades va en todas esas escalas dependiendo si yo quiero ver cómo se permite una enfermedad dentro de una población o cómo se permite una enfermedad dentro de comunidades o dentro de poblaciones yo voy moviendo mi escala y tengo que ser consciente de que la capacidad predictiva va a cambiar entonces solo para mencionar voy a dar algunos ejemplos de cómo puede ser escala fina ultra fina o gruesa y me voy a enfocar más en la escala gruesa pero como cuando hablo de escala ultra fina es por ejemplo un individuo ¿qué pasa en un individuo? y tengo un amigo que está estudiando cómo una proteína que tiene el virus del dengue se manifiesta hace que se manifieste o no respuesta inmunológica en el individuo es una escala muy muy fina y para esas escalas súper finas también se pueden utilizar modelos modelos descriptivos o modelos predictivos pero son súper complejos ¿verdad? todos los eslabones de este sistema tienen un montón de supuestos que yo tengo que reconocer y con esos supuestos pues voy yo agregando y agregando incertidumbre o error y pues estos modelos podemos usarlos a nivel celular ¿verdad? un ejemplo de cómo la inmunología se manifiesta en las epidemias estos son casos de cólera en Bangladesh y en el eje de la Y tengo tiempo y en el eje de las X tengo tiempo y en el eje de la Y tengo la respuesta de anticuerpos de la gente y pueden ver que dos diferentes tipos de cólera esta es la clásica y hay otro linaje de cólera que se llama el Thor y pueden ver que el Thor genera mayor inmunidad el cuerpo responde más fuerte a ese linaje que al linaje clásico entonces estos respuestas a nivel individual son bien importantes en las epidemias de hecho los investigadores hicieron análisis de tiempo de los reportes de gente enferma a través de los años y encontraron que después de una epidemia bien grande en la siguiente estación que debía haber epidemias no había muchos enfermos la inmunidad se mantenía entonces no es que la gente no ingiriera la bacteria es que tenía anticuerpos que los protegían ya cuando bajaban esos anticuerpos la siguiente tenía un montón de casos entonces así se manifiestan estos factores a ultra fina escala a escala fina cuando me refiero a escala fina estoy hablando de nivel de poblaciones entre un individuo y otro no dentro del individuo sino adentro de una población para eso hay un clásico que es el estudio de como un individuo puede pasar de susceptible aquí a infectado o a que se muera que se salga de infectado es un modelo viejo que básicamente usa estos cambios de un compartimento al otro y para esos cambios utiliza algunos parámetros esos parámetros son súper importantes dentro de estos modelos son como modelos de poblaciones más o menos y cómo se generan estos generalmente a nivel de laboratorio agarro un agarro un ratón lo saco de una población lo infecto lo vuelvo a soltar y miro cuántos ese ratón infecta de los otros y así van generando esos experimentos pero varían mucho de un laboratorio al otro de una especie a la otra entonces estos parámetros casi que mandan cómo va a ser la respuesta de los modelos ya muchas veces van a encontrar en la literatura que dice uno de nuestros supuestos es que el parámetro el valor del parámetro es esto entonces en esta revisión que hicieron empezaron a ver que los supuestos de los investigadores a qué parámetro usar impactaba muchísimo en cuánta gente se iba a infectar o no dentro de esa población entonces otra vez los supuestos cuando uno trabaja estas dinámicas de transmisión los modelos que mejor explican eso son los modelos de poblaciones de inmigración de crecimiento poblacional y de hecho este valor de R sub cero que es un individuo cuánta descendencia puede tener se utiliza también en epidemiología R sub cero y es un individuo cuántos otros puede infectar pero hay sistemas súper complejos como este donde ya si voy a modelar una enfermedad tengo que desarrollar esos parámetros para cada uno de los componentes en el sistema mucha complejidad mucha incertidumbre ahora nos vamos a mover a una escala más gruesa vamos a hablar de biogeografía de enfermedades cuando hablo de biogeografía de enfermedades la idea es tratar de entender por qué una enfermedad está en un lugar pero no está en otro y este es un mapa ya súper antiguo más de 100 años de la distribución de enfermedades en México y una de las enfermedades más importantes que hubo en esta época fue la fiebre amarilla es un virus transmitido por unos mosquitos de hecho la fiebre amarilla era tan importante en esta zona que en el canal de Panamá o Mesoamérica esta zona mesoamericana el canal de Panamá tuvo que detenerse la empezaron a hacer unos franceses y la detuvieron porque la fiebre amarilla estaba matando todos los trabajadores importaban trabajadores de China solo morirse entonces no avanzaban no avanzaban y dijeron ¿saben qué? tiramos la toalla no podemos seguirle entonces Estados Unidos compró los derechos y ellos lo primero que hicieron fue ir a fumigar mataron los mosquitos y ya desarrollaron terminaron el proyecto entonces enfermedades súper importantes en cómo se moldea incluso las culturas aquí una de las hipótesis podría ser por ejemplo que la fiebre amarilla puede estar en cualquier lugar de México que no le importa el clima que no le importa la vegetación que no le importa nada pero realmente esto no es lo que se vio y lo que se vio es que la fiebre amarilla esta línea apunteada que se ve aquí creo que es una zona de cambio de altitud no conozco bien la topografía aquí pero por lo que leí era que eso era una barrera para que la fiebre amarilla se concentrara en esta zona entonces como ese estudio de que las enfermedades tal vez no están regadas al azar y tal vez mantienen unas condiciones como que bien consistentes en donde ocurren ocurren están ahí y pues uno de los personas que empezó con esas ideas fue un ruso y él decía saben que las enfermedades aquí en Rusia no están en cualquier lado yo voy a un lugar y encuentro una enfermedad y voy a otro lugar con condiciones ambientales distintas y encuentro otra enfermedad entonces él estudiaba leishmaniasis y vio que leishmaniasis aparecía en zonas secas y se mudaba a zonas frías más húmedas y ya la gente no tenía leishmaniasis empezó a estudiar por ejemplo tularemia y dijo bueno estas son las condiciones de tularemia una enfermedad transmitida por garrapatas aquí están pasando una tela blanca porque las garrapatas cuando hay movimiento se agarran entonces ahí están ellos simulando eso y dijeron bueno estas condiciones son bien consistentes esta enfermedad no la encontramos en otras zonas y después estuvimos estudiando fibra de papatas y dijeron no también zonas secas zonas áreas entonces él les llamó la enfermedad tiene una nidalidad tiene un nido y ahí está en esas condiciones está y bueno eso era lo que él decía de hecho él encontró o propuso que la fiebre maría iba a ocurrir iba a presentarse en estas zonas tropicales en los dos continentes y algunos libros proponían de que la fiebre maría se importó con los esclavos desde África sin embargo él en una revisión que hizo encontró que la fiebre maría se reportó antes en los viajeros que venían de Europa antes de estar importando esclavos entonces él propone que así como hubo esta división de los continentes y ya hubo diversificación de algunos organismos eso se aplicó también a las a los virus como el virus de la fiebre maría y por eso hay este dilema de cómo esta porque las poblaciones digamos de virus de la costa del oeste de África se parecen un montón a las costas a las zonas centrales de Latinoamérica entonces por ahí hay bastante que investigar un paper reciente que todavía debate las ideas de importación o no del virus que en 2017 se publicó y esa idea de estar tratando de reconstruir todo el sistema también puede aplicarse a niveles biogeográficos yo puedo establecer ok cuáles son las condiciones o el nido ambiental que utiliza un reservorio o el nido ambiental en donde ocurre la garrapata en Chile se ha encontrado que hay ratones que se distribuyen desde la costa hasta los andes pero el jantavirus que es un parásito dentro del ratón ocurre hasta cierta altitud aunque el reservorio suba más el virus solo se encuentra hasta cierta altitud no lo han encontrado arriba de ese de ese umbral entonces estas ideas del nido que propuso Pavlovsky eran bien bien básicas digamos si se fundamenta más que todo en algo observacional algo puras hipótesis después surge un buen rato después Peterson y algo que evitó que esta idea como que ganara más terrenos que primero casi todo lo publicaba en ruso y después es que su formación era médico era un médico militar entonces no logró desarrollar bien las ideas y Peterson propone algo bastante similar en donde las enfermedades no están al azar que realmente hay condiciones en las que yo puedo caracterizarlas y aplicó un enfoque mucho más cuantitativo este es de los primeros trabajos donde se proponen esas ideas que después resultan hace un par de años en un libro que ya las propone de una forma un poquito más estructurada entonces es un campo que está bastante en bastante desarrollo digamos es bastante nuevo el campo de desarrollar estos modelos hay mucho mucho que hacer pero la aplicación ya tiene un rato y realmente ha sido bastante útil este es uno de los cuando empezaron a caracterizar y dijeron ¿sabe qué? la peste bubónica ocurre solo en estas condiciones ambientales en Rusia entonces dijeron ok entonces vamos y lo que empezaron a hacer es que se dieron cuenta que el reservorio era un tipo de roedor y empezaron a tirar con avión cebo para matar al roedor entonces mataron a todos los roedores de la zona entonces la pulga que transmite la enfermedad ya no tenía que alimentarse se murió la pulga y ya los casos de peste bubónica en esta zona se vinieron al suelo ya no ya no se reportó mucho lo mismo con esta enfermedad una enfermedad en África utilizaron Maxen y eso sirvió para ir a identificar zonas en donde tenían que hacer vigilancia epidemiológica y súper útil ¿verdad? entonces cosas que nosotros hemos trabajado para terminar por ejemplo bien bien breves es que hemos trabajado a escalas continentales globales continentales o globales en escala continental uno de los ejemplos es el síndrome en la nariz blanca ¿alguien ha escuchado de esta enfermedad antes? que levanten solo que levanten la mano para ver cuánto profundizo ok poquito ok pues resulta que para en el invierno del 2016 en Estados en 2006 perdón en Estados Unidos llegaron un montón de visitantes a las cuevas y vieron una alfombra de murciélagos muertos llegaron investigadores y llegaron a ver que nadie nunca le había puesto coco a los murciélagos porque siempre se mantenían estables las poblaciones y ahora mortalidades súper grandes una especie de miotis que era súper súper generalista un miotis bien conocido sin problemas hoy está casi extinto por esta enfermedad que encontraron en estos murciélagos es un hongo y este trabajo lo desarrollamos con el TEL IRA de aquí el NECOL que está de visitadora y lo que tratamos era entender por qué fue tan exitoso esa epidemia y si había riesgos en otros lugares pues se calculan más de 6 millones de murciélagos muertos de esta enfermedad que entró a Estados Unidos en el 2006 y está afectando más de 30 estados en Estados Unidos ¿verdad? se sospecha que es nativo de Europa hicieron filogenia del hongo y encontraron que en todos Estados Unidos es un clon es como una especie invasora todos surgieron a partir de los mismos individuos después se fueron a Europa buscaron el hongo lo encontraron en un montón de lugares pero con mayor diversidad genética y ese clon de Estados Unidos lo encontraron en una población de una cueva de murciélagos de Francia entonces es bien interesante como esta enfermedad llegó a las Américas y básicamente el hongo empieza a crecer en la piel cuando el murciélago está hibernando y el murciélago tiene que gastar mucha energía para compensar ese daño ¿verdad? entonces en lo que gasta energía un murciélago a veces despiertan antes en hibernación porque tienen mucha hambre o mucha sed está muy frío y se mueren o llega tanto a la pérdida de energía que pues ya mueren durante la hibernación esta es más o menos la localidad de la zona de origen y de esta se sospecha que fue traslocado el hongo hacia las Américas porque la zona de origen es una zona es una cueva turística y se encontró la mortalidad por primera vez en una cueva la más turística de Estados Unidos de ahí llegó se estableció la población y se empezó a regar esta es la cueva es ese cuadrito amarillo que ven aquí cerca de Nueva York arriba y esos polígonos de colores son distribuciones de algunas especies de murciélagos que hibernan en Estados Unidos el murciélago de Indiana que es el naranja el azul perdón ya se considera extinto en algunos de los estados porque tiene mortalidad en esta especie de hasta el 100% entonces esto es un año después otro año otro año 2010 la distribución en el 2011 y esta es la distribución en el 2012 de hecho hay un paper P&S una revista súper importante de hidrogía que dice no se preocupen otro invierno ya se establece ya no afecta más y no se preocupen no va a llegar al oeste de Estados Unidos y no se preocupen ni siquiera va a afectar a los murciélagos de América Latina empezaron a proponer un montón de cosas con muy poca información entonces eso gatilló que nosotros quisiéramos ver qué estaba pasando esta es la distribución del mapa más nuevo que va a decir 2017 y hay un mollo aquí en Estados Unidos que también corresponde a un mollo porque no se recuerda a la hermana porque no hay murciélagos ¿verdad? entonces cuando vimos que este señor proponía ¿saben qué? no se preocupen solo va a afectar a algunas pocas poblaciones de América del Norte dijimos no si todo lo que este señor está diciendo no ha encajado entonces probemos qué pasa con esto de América Latina nos dimos cuenta que las poblaciones se distribuyen mucho en el trópico de Cárcer entonces dijimos repliquemos esta latitud en el trópico de Capricornio y veamos que poblaciones de murciélagos pueden estar amenazadas ahí resulta que hay algunas especies que entran en sopor un tipo de hibernación también en América del Sur y pues lo que hicimos fue ver si en estas zonas el hongo podía ser traslocado la idea de que el hongo cruzó todo el océano para llegar a Norteamérica como que nos hizo pensar entonces tal vez no es tan descabellado a pensar que del norte puede irse al sur ¿verdad? de hecho hay investigadores yo conozco investigadores que traen sus redes de niebla para capturar murciélagos de Estados Unidos a América del Sur y el hongo se ha encontrado en botas en equipo en ropa de la gente que visita las cuevas encontramos que la distribución del hongo en Europa era este polígono amarillo en condiciones de clima ¿verdad? en un espacio climático y el hongo después en esta que se reporta en América en las condiciones de América del Norte es el polígono rojo y algo bien interesante es que en esta zona en donde se toca está la cueva en donde comenzó el brote en Nueva York entonces esto se parece mucho a cosas que encontramos cuando estamos modelando especies invasoras que llegan a un lugar y ya no hay competencia y empiezan a usar muchas condiciones nuevas que tal vez ni estaban en su rango nativo parte de la esto se reconoce como liberación del enemigo ya no hay depredadores entonces ya puedo usar más condiciones ya puedo expandirme más y resulta que cuando estamos hablando de un parásito ¿cuál es el depredador creen ustedes de un virus? las bacterias y también los hay unos fagos de los virus pero también el sistema inmune del hospedero ¿verdad? ese también puede actuar y de hecho los modelos que mejor funcionan para explicar eso son modelos depredador presa y entonces los virus este hongo en Europa no puede causar epidemias porque los murciélagos responden con anticuerpos y eliminan el virus mientras en en norteamérica estos murciélagos evolucionaron sin el hongo entonces su cuerpo no reconoce el hongo y no genera respuesta inmunitaria entonces está bien interesante como este hongo está usando condiciones nuevas que no están siendo usadas en su rego nativo entonces realmente no tenemos mucho poder para decir hasta dónde más va a seguir colonizando y pues encontramos que desde la distribución nativa que está en el mapa del norte a la zona de invasión en el mapa del centro también existe riesgo para que se vaya algunas poblaciones de murciélagos que entran en sopor en América del Sur esto está una contribución que fue en el 2014 ya es hora de que actualicemos este estudio porque sigue la expansión y sigue el interés ahorita hay unos esfuerzos de investigación para encontrar para bajar estos modelos en una escala más fina qué está pasando a nivel de especies esos son unos investigadores chilenos que investigan estas especies de miótis que pueden ser candidatos excelentes para este hongo noticias buenas otras noticias buenas es que hay un hay un hay un fungicida que se utiliza en las verduras en las frutas que uno compra en el supermercado y alguien las utilizó ese fungicida para evitar que se pudra la fruta y dure más en los almacenes pues utilizaron ese fungicida en 75 murciélagos infectados y lograron controlar y erradicar el hongo de la superficie de la piel de los murciélagos entonces es algo que es prometedor nomás hace falta más investigación para ver cómo y en dónde y cuándo aplicarlo ¿verdad? el último ejemplo es la distribución de cólera cólera es bien importante en la historia de epidemiología y este es John Snow o Juan Nieves les digo yo se considera el padre de la epidemiología ¿verdad? algo que cae mal es que cuando ustedes quieren buscar John Snow ahorita en internet juego de tronos lleno lleno ya no sale en wikipedia y pues él empezó con un mapita hacer un mapita de las condiciones en los sitios donde había brotes y después utilizó una variable un factor del ambiente que fueron las fuentes de agua para identificar esta cosa explica los los clústeres ¿verdad? este de que él sea el padre de epidemiología es algo muy de nuestra del occidente porque los asiáticos consideran a este señor el padre de la epidemiología que mucho tiempo antes dijo las epidemias no se distribuyen tan al azar sino son ocurren en cierto lugar ¿verdad? nomás para nota curiosa este estudio fue a nivel global enfocado a una bacteria que causa un montón de brotes en todo el mundo todavía ahorita estamos en la séptima pandemia y esta bacteria afectó en el 2010 bien fuerte a Haití entonces estas son las zonas en donde hay brotes en el mundo la bacteria a nivel microscópico las condiciones ambientales que le gustan son las velocidades del intestino delgado y lo que te mata no es una gran cantidad de bacterias lo que te mata es que esta bacteria produce una toxina que hace que se pierda la permeabilidad de los intestinos y toda el agua se sale entonces se manifiesta como diarrea esa diarrea le han llamado agua de arroz porque llega un punto en que ya no tienes más contenido de cal que es pura agua son todos todos tus líquidos ¿verdad? y a las camas de las pacientes por ejemplo se les coloca un agujero porque ya no les da ni tiempo ni fuerza para ir al baño es terrible es terrible yo conocí a un señor que trabajó en los primeros brotes de esta séptima pandemia en Ecuador y él cuenta que cuando empezó el brote un enfermo ah que bueno lo podemos tratar y de uno pasó a mil y de mil a diez mil es dramático es muy muy rápido la epidemia ya se acabaron las camas de hospital tuvieron que vaciar restaurantes y en las mesas ponían los pacientes en el suelo fue dramático entonces lo que les decía este es un paciente de Bangladesh aquí está a la izquierda cuando llega a la clínica y a la derecha cuando lo único que hacen es darle líquidos entonces la mortalidad va por perdida por deshidratación la ecología de la bacteria que sucede en ambientes estuarinos se asocia mucho a los blooms de algas como el surgimiento de algas entonces si hay un alta clorofila yo puedo predecir que vaya o no haber condiciones para la bacteria y se ha aislado de algas de mariscos de peces así que cozan bien sus mariscos y se sospecha que según la historia evolutiva de la bacteria que el origen haya sido Bangladesh y que de ahí se distribuyó en muchos otros países aquí en las Américas la séptima pandemia arrancó en la frontera entre Perú y Ecuador bueno y entonces lo que hicimos fue un modelo de nicho utilizando tres factores abiótico biótico y la capacidad de la especie de dispersarse en el mundo entonces como condiciones abióticas utilizamos el pH del agua del mar porque el modelo lo hicimos en el mar porque sabemos que es en ambientes marinos en donde se originó y entonces utilizamos pH temperatura salinidad del mar y como factores bióticos utilizamos información de clorofila como un índice que nos puede informar sobre la densidad de arga y como capacidad de dispersión asumimos una distribución potencial global porque la bacteria se puede mover con las corrientes o se puede mover a través de aguas de lastre utilizamos estos sitios en donde se ha reportado la bacteria en el mar confirmada por laboratorio y 25 variables de información abiótica y biótica del agua y generamos un condensamos esa información en componentes principales que son el fondo que se ve aquí los colores por ejemplo estas zonas verdes de arriba no son tan similares en términos de ambiente con las zonas azules son diferentes patrones abióticos por aquí y de eso pues hicimos un escenario otra vez un escenario climático con una herramienta muy fenomenal que se llama Niche A y lo que hicimos fue decir ok donde ocurren estas poblaciones de bacterias en todo el mundo y algo que encontramos es que por ejemplo el brote que hubo aquí en Latinoamérica se parece mucho o es muy cercano ambientalmente a Bangladesh mientras otras zonas en donde casi no tengo brotes están en Alemania o Estados Unidos están más lejanos a donde están los ancestros donde sabemos que se originó estos son los ambientes de estas son las condiciones en donde predecimos que la bacteria puede presentarse bajo los climas actuales o las condiciones de agua marina actuales y estas son las condiciones en donde consideramos que puede estar bajo proyectilidad de condiciones de clima o condiciones ambientales marinas en el futuro esto fue bien interesante porque ha sido tal vez el estudio en donde hemos trabajado que ha tenido más atención mediática tuvimos entrevistas salió en blogs se volvió viral después de salir esta publicación entonces empezó a tener bastante atención y decir cambio climático puede causar enfermedades en América Latina y nadie se había puesto a ver hacia el océano entonces el hecho de que estemos generando información sobre cambio climático potenciales enfermedades realmente puede ayudar a que haya un cambio de actitud a veces sentimos que generamos un estudio publicamos y pues ahí se queda no generó nada y pues sin entrar a nada de religión ni nada un líder muy famoso de Papa Francisco lee ciencia lee papers y resulta que empezó a leer papers diciendo ah cambio climático puede causar enfermedades sabemos que tiene un montón de seguidores y que puede influir en la gente entonces por ahí incluso se ha mencionado liberando información sobre sobre potenciales peligros a la población puede informar a estos líderes ellos pues pueden diseminar esa información más tarde y era lo que quería presentarles gracias aplausos 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 muchas gracias alguna pregunta tengo la duda de que si hay alguna si se han buscado si existe alguna relación entre que tan que tan cercano es el nicho a lo que tiene un brote con el tamaño del brote con la cantidad de enfermos o infectados la pregunta es pensando en el nicho de la enfermedad si hay enfermedades que tienen un nicho amplio si eso está asociado a epidemias grandes ahorita que estoy buscando buscando en mi mente no recuerdo nada en donde hayan buscado esa asociación lo que nosotros exploramos hace un año con el brote chikungunya fue con el vector buscar si las condiciones del centro del nicho del vector estaban asociadas a las zonas de américa latina en donde habían más casos y encontramos que sí pero están pañales el comentario es si no más para que se oiga de de si la posición de bangladesh que estaba más cerca a américa latina podía explicar el montón de casos en américa latina con enfermedades es bien complejo bien complejo porque cuando pasa un brote por ejemplo en argentina versus bangladesh la respuesta es muy distinta los países tienen más fondos para primer caso control entonces ya no deja que realmente veamos la manifestación de ese sistema de ese organismo en florida por ejemplo es campo fértil para cicavirus para mosquitos es como estar en una zona tropical sin embargo cuando encontraron un mosquito con cicavirus cerraron todas las calles en florida fumigaron todo y ya no ya no nos dejaron ver cómo se expandía la epidemia mala onda entonces esa es una de las limitantes que tenemos para realmente poder comprobar que esto tiene ese sentido que tú lo que tú decís es que yo me imagino ella que donde está más cómodo el pecho se va como que va a ser más agresivo la idea lo que lo que mencionan ahora es si las condiciones más ideales ambientalmente van a ser donde más casos voy a encontrar teóricamente yo diría que sí yo apoyaría esa hipótesis gracias bueno Luis gracias por la charla oye el transferir los modelos como lo hiciste ahorita como me parece o sea está muy buena la herramienta y me parece que en el caso del colega que es enfermedad de transmisión directa está muy bien pero la cuestión por ejemplo ha llamado te empiezas a meter con ciclos más complejos como los vectores la transferibilidad va a depender también de las comunidades locales de los otros vectores que haya porque no puede esto identificar tal vez uno o dos vectores que son claros para la transmisión de un parásito digamos en América del Sur pero cuando quieres transferir tu modelo a África si está el mismo vector en grandes abundancias pero la comunidad que compone ahí es diferente y tal vez tu modelo puede no ser tan robusto si no consideras esas otras interacciones el comentario es sobre cómo hacer estas transferencias de modelos de un área a otra pueden ser pueden tener mucha incertidumbre porque las características del vector por ejemplo no pueden ser similares en una zona geográfica o en otra si cambia de especie estoy súper de acuerdo un ejemplo con eso creo es chikungunya que fue una epidemia bien dramática aquí en las Américas resulta que es un virus que sobrevive muy bien dentro del mosquito varios días siete días que el mosquito tiene tiempo de picar a un montón de gente y por eso la epidemia fue tan dramática cicavirus que es otro parásito que también es virus fue muy distinto la epidemia en el mismo mosquito cambió y de hecho se reportaron muchos menos casos que chikungunya al inicio la gente decía cicavirus no va a ser problema porque el virus no sobrevive tanto dentro del mosquito unas horas entonces no no va a ser tan dura la epidemia entonces si las características del vector o incluso del mismo parásito van a ser muy 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 diferentes en chikungunya el vector por excelencia es aedes aegypti en cicavirus aedes albopictus entonces como como el mosquito responde a la presencia del virus es muy muy distinto entre especies es muy muy buena y de hecho eso fue uno de los de los problemas a la hora de responder a la epidemia de zika que se vio que la transmisión era baja hasta que vieron que los daños digamos de cicavirus era más a largo plazo que los o peores comparados con los chikungunya cicavirus puede causar niños con microcefalia que de sobrevivir van a estar así toda su vida y chikungunya solo dolor de artritis digamos a lo más que causa más permanente entonces sí bien interesante entre virus entre vectores gracias ¿una pregunta? en el en la de los murciélagos el sitio que aparece inicialmente en Europa ¿qué especies de murciélagos son las que los presentan y están emparentadas filogenéticamente con las especies de América Latina en donde surgió inicialmente y tomaron en cuenta si hay esa relación para el modelaje con la parte del sur de América gracias la pregunta es si a la hora de transferir los modelos de Europa a América del Norte hacia América del Sur se consideraron los linajes de los murciélagos afectados lo que es lo que los murciélagos que son reservorios del hongo en Europa son miotes y ellos no ellos no se enferman es otra especie que no recuerdo ahorita pero los murciélagos que están siendo afectados más con 100% de mortalidad en América del Norte son miotes también entonces algo que está surgiendo ahorita es empezar a decir tal vez las filogenias son importantes para que un parásito se pase entre especies y entre más cercano es más fácil que yo es más fácil que yo le pase una enfermedad de gripe a un mono que a un caballo por ejemplo entonces como que eso está está empezando a tomar fuerza yo diría que son unos tres años los que ya la gente está explorando eso todavía todavía no se ha explorado con fuerza y nosotros en las zonas en donde proyectamos los modelos América del Sur incluimos zonas de miotes el género miotes que no son las mismas especies de América del Norte por ejemplo la zona de América del Sur que salió con riesgo era miotes chiloensis que es una especie del sur de Chile entonces tal vez son especies distintas pero tal vez por ser dentro del mismo género es sustentible y eso fue uno de los supuestos que nosotros usamos para proyectar los modelos ahí gracias si todos los modelos están sujetos a pruebas o se verifican perdón ¿cómo hacen para comprobar que su modelado es correcto? ¿dan seguimiento a los sitios o se queda solamente poner alertas en caso de enfermedad a esos países? uno de los problemas la pregunta fue si estos modelos les damos seguimiento o hacemos la predicción y después nos dormimos uno de los problemas que tenemos con estos modelos es que son estáticos digamos por ejemplo el modelo de cólera que muestra esas zonas de costa nosotros decimos aquí están las condiciones pero no podemos decir mucho más en términos de cuándo qué mes por ejemplo y para eso se necesita mucha más información en términos de ahí están las condiciones ¿cómo puede llegar la bacteria ahí? o la gente ¿hierve o no hierve el agua? hay un montón de otra información que necesitamos para agregarle más a estas predicciones entonces son bastante estáticos y realmente nosotros nuestro equipo ahorita no ha hecho ningún seguimiento de alguno de los protes que hemos trabajado por lo menos en las investigaciones que he trabajado y la única que es el candidato que es lo que vamos a trabajar con Andrés Lira aquí es darle seguimiento a estas zonas del síndrome de la nariz blanca con murciélagos ahora que hay más datos que hay más zonas afectadas ver si nuestros modelos predijeron bien en esas zonas entonces es una de las oportunidades que tenemos porque la epidemia no la han controlado gracias si nada más yo quería complementar que esos nuevos si se evalúan o sea tratamos de usar datos independientes tú puedes dejar un pool de datos aparte para ver si tu modelo realmente prediste donde sabes que ya ocurrió esa enfermedad por ejemplo pues al menos es un primer paso ya darle seguimiento de una manera dinámica es algo distinto pero por lo menos si tratas de hacerlo más exhaustivo en cuanto a la calidad del modelo le damos la palabra si hubiera alguien que nos esté escuchando de manera remota alguna pregunta no hay preguntas acá bueno un saludo saludos son muchos hasta luego un saludo bueno pues le damos las gracias a Luis Escobar por su bonita plática y a los del curso nos vemos dos y media para regreso a clases no muy bien como le cierro yo creo guardar algo y